El creyente está motivado por el amor de su Creador, no por el temor al castigo. Si yo le soy fiel a mi pareja, no es que tengo miedo que me pille y se pudra todo. No, yo le soy fiel a mi pareja porque le amo, no quiero hacer nada que lo dañe. Y si yo hago algo que jamás se va a enterar en el acto que estoy haciendo, tendré vergüenza de estar tocando la dignidad de mi pareja con una extraña o un extraño. Tiene que avergonzarme si soy hijo de Dios. Pero no solamente para con el prójimo, para con Dios. ¿Cómo puede ser que tan livianamente alguien que diga ser un hijo de Dios o una hija de Dios pueda estar pecando? Si hubiera alguien acá, yo estoy apelando a su conciencia. ¿Cómo puede ser que si vos moriste al pecado, te arrepentiste, le recibiste a Cristo como tu Salvador, no digo que caigan pecados, todos caemos. Hoy a lo mejor no hay nadie acá que puede decir todavía no caigan pecados. Oye, una actitud, una mala palabra, un mal pensamiento o una mala obra ya habremos hecho en estas seis horas del día. Somos pecadores. Tenemos vanidades, orgullo, miramos a la gente efectivamente o no. No sé, cito cosas que pueden ser muy rutinarias. Pero el punto es esto, ¿cómo puede ser? Y apelo, yo me estoy imaginando que hablo con mi hijo, con mi esposa, que ellos hablan conmigo. ¿Cómo puede ser que si nos decimos cristianos, no podamos vivir de una manera justa, por amor unos a otros y a Dios? Si a mí me motiva a portarme bien el castigo, tengo que analizar seriamente si le conozco a Dios. ¿Cómo puede ser que si nos decimos cristianos, no podamos vivir de una manera justa, no podamos vivir de una manera justa, no podamos vivir de una manera justa.